En datos más precisos, la dependencia detalló que en Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan se esperan entre 0 y 3 grados centígrados para las 5 y 8 horas de este miércoles. Así pues, la Secretaría de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía tome precauciones ante la llegada de las bajas temperaturas. Resaltaron la importancia de que las personas utilicen por lo menos tres capas de ropa de algodón o lana. Asimismo, piden que se cubran la nariz y boca al momento de exponerse al ambiente fuera de sus hogares y evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que se pueden propiciar enfermedades en el sistema respiratorio. Sobre la alimentación en esta temporada se sugiere incluir en las comidas del día, aquellos alimentos que contengan grasas, pero no en exceso, esto ayudará a proporcionar energía al cuerpo e incrementar la capacidad de resistencia al frío. De igual forma, las personas pueden considerar ingerir algunos dulces para generar en su cuerpo mayor energía. Y ya!